De verdad, me estoy llamando a la mejor energía de ustedes, de mi carta, que nos contaremos. Así que muchas gracias a ustedes. Con este tema, nos vamos definiendo. Así que, espero que les haya gustado mi partido y que se vayan en una buena energía a sus casas. Vamos para todos ustedes, desde Marzo, que es el número de mis. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!